La totalidad del personal se evacuó. Fueron piezas fundamentales en el trabajo de evacuación, seguridad y muchas veces también en la extinción de las llamas. Funcionarios de carabineros y PDI que acudieron al llamado de la ciudadanía para hacer honor a sus juramentos no dudaron un segundo en resguardar la seguridad de aquel que estaba en peligro, incluso dando su propia vida. Es por este motivo que el alcalde de San Javier, con el respaldo del Consejo Municipal, realizó un emotivo homenaje a estos funcionarios, además de ser condecorados por la primera autoridad a modo de agradecimiento en nombre de la comunidad. Como institución agradecemos el reconocimiento que nos hace el alcalde con su consejo, ¿cierto? En realidad, como bien lo dijo el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Javier, es un compromiso, renovar el compromiso que tenemos nosotros hacia la ciudadanía. Si bien es cierto, uno no lo espera como servidor público este reconocimiento, sí es muy válido y la verdad es que fortalece la entrega que día a día hacen los detectives hacia la comunidad. Para el carabinero fue aún más duro. Perdieron a dos de sus compañeros, los cuales fallecieron como héroes al salvar a varias familias, incluyendo niños, de morir encerrados por las llamas en el sector de Maquegua. Tenemos un reconocimiento a su valentía, a su heroísmo y también la tristeza de los perdidos y también haber dejado familias sin la cabeza del hogar. La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal de San Javier, lugar escogido para homenajear a las policías, tal y como se hizo hace unos días atrás con el cuerpo de bomberos de dicha ciudad. Estamos en tiempos nuevos, en tiempos en que el ser humano tiene que agradecerse mutuamente cuando hay situaciones de emergencia. Creo que en esta emergencia que nos pasó, en este incendio forestal, uno de los terceros más grandes del mundo, nos sorprendió a todos. Todos tuvimos que hacer nuestra labor, nuestro ímpetu de servir, de ayudar y de salvar vidas. En esta ocasión, así como el municipio y como alcalde hemos reconocido a bomberos de Chile, también nos hemos permitido, junto al Consejo Municipal, congratular y agradecer, por supuesto, la participación que tuvo Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile. Este homenaje se suma solo al que han realizado de forma particular algunas empresas con sus colaboradores que son bomberos, donde se les ha premiado y felicitado frente a sus compañeros, pero a nivel de gobierno es por no decir el primero en la región.